Está lloviendo De las manos tú y yo En esa plaza San Marcos Fuente de rianto y demás Y aquellos besos tan tiernos En el café Florian Venecia y tú, Venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, Venecia y tú En mi corazón estás Risas, susurros, caricias Cuando hacemos el amor Te hablaré de esos momentos de amor Que pasamos tú y yo Venecia y tú, Venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, Venecia y tú En mi corazón estás Risas, susurros, caricias Cuando hacemos el amor Y hablaré de esos momentos de amor Los que pasamos tú y yo En esa plaza San Marcos Fuente de rialto y demás Y aquellos besos tan tiernos En el café Florian En el café Florian Venecia y tú, Venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, Venecia y tú En mi corazón estás Venecia y tú, Venecia y tú Venecia y tú, Venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, Venecia y tú En mi corazón estás Venecia y tú, Venecia y tú Venecia y tú, Venecia y tú Venecia y tú, Venecia y tú Venecia y tú